Armando Benedetti desminde audios filtrados. Son manipulaciones. En respuesta a las acusaciones, Benedetti asegura que no hubo colaboración ni intercambio de favores con Aida Verlano, desmintiendo cualquier parte. En el centro de una controversia que sacude el ámbito político, Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la FAO, enfrenta cuestionamientos tras la divulgación de una serie de audios con prometedores. Benedetti, a través de su cuenta de X, reputa las aceleraciones asegurando que las conversaciones publicadas son fragmentos editados y manipulados, carentes de cualquier veracidad sobre su supuesta colaboración en actividades individuas durante la campaña electoral. Todo eso que tú estás diciendo sabes que es mentira. Son las primeras palabras del extenso mensaje del excongresista. En respuesta a las implicaciones de los audios, Benedetti aclara que nunca mantuvo conversaciones con el presidente Petro sobre temas mencionados con Merlano, ni en privado, ni por ningún otro medio. Nunca hablé con el presidente Petro sobre ella y su tema, ni en privado, ni por teléfono, ni por ningún medio. Siempre acude siguiéndole la corriente para no entrar en confrontación con ella. Y de todo esto hay testigo. Con la señora Merlano no se hizo ningún pacto a cambio de nada, ni durante la campaña, ni durante la campaña, ni posteriormente. Enfatiza en su publicación. Señala además que su interacción con Merlano fue circunstancial, motivada por el deseo de no confrontar sus alegatos sin fundamento. Siempre acude siguiéndole una corriente para no entrar en confrontación con ella, y de todo esto hay testigos. Aperma Benedetti. Esta estrategia fue respaldada por la presencia de funcionarios de la embajada, solicitada por él ante el temor de una posible emboscada. Los audios son unos retazos editados, manipulados y atemporales. Su braya Benedetti, que destaca la incongruencia y descontextualización de los fragmentos difundidos, asegura que estas grabaciones, desarrolladas a lo largo de seis meses en circunstancias variadas, no reflejan la realidad de los hechos. Encargado de su custodia. A lo largo de este encuentro, el embajador recalcó que las peticiones de Merlano no se alineaban con sus funciones diplomáticas, subrayando una vez más la falta de base en las acusaciones. Extrañamente, los audios tampoco exponen la parte en la conversación en la que le aclaró la señora Merlano que sus peticiones no estaban entre mis funciones como embajador. Solo le seguía la correa, aseguró Benedetti. Los audios son unos retazos editados, manipulados y atemporales. Su braya Benedetti, quien destaca la incongruencia y descontextualización de los fragmentos difundidos, asegura que estas grabaciones, desarrolladas a lo largo de seis meses en circunstancias variadas, no reflejan la variedad de los hechos. Su posición en este embrullo se ve reflejada en la sorpresa ante la deportación de Merlano, de la cual afirma haberse enterado a través de los medios de comunicación, deligándose completamente de cualquier intervención en el basunito. Benedetti insiste en que su interacción con Aida Antonio Merlano estuvo marcada por la prudencia y la distanciación de cualquier compromiso indebido, tanto durante la campaña electoral como fue posterior desarrollo. Con estas aclaraciones busca desmentir las acusaciones y subrayar su inocencia frente a los señalamientos que han surgido a partir de los audios filtrados. La aparición de estos materiales ha desencadenado un debate sobre la validez de las pruebas y la integridad de los implicados en esta controversia. Las aseveraciones de Benedetti sobre el contexto y la naturaleza de las grabaciones enfatizan la complejidad de este caso, que se suma a los numerosos desafíos enfrentados por las autoridades diplomáticas y políticas en la región. Este episodio resalta la tensión existente en el ámbito político y diplomático evidenciando las dinámicas de poder y las estrategias empleadas por los actores involucrados para navegar en el entorno lleno de acusaciones y disputas sobre la legitimidad y la ética de la conducta pública. La trama de este conflicto se enriquece con múltiples capas de interpretación y significado, poniendo en relieve la urgencia de la mirada crítica detallada sobre los procedimientos y las interacciones que definen la esfera política contemporánea. La defensa de Merlano coincide Miguel Ángel de Río, abogado de la senadora Aida Merlano, se pronuncia al respecto a través de su cuenta de X y tal como Benedetti dijo, aseguró que se trata de audios de hace dos años. Esto es un reflejo de hace más de dos años cuando Aida estaba en Venezuela y recién llegada. Todos los trámites de su reportación se hicieron conforme a la ley. Nunca ha existido un acuerdo entre el presidente y nosotros sobre Merlano, y claro que queríamos los triunfos.